Muy buenas gente, hoy toca excursión al Museo de la Ciencia de Barcelona, el Cosmo Caixa. Hoy vengo muy bien acompañado. Vengo con mi amigo Azael, su esposa Lina, sus hijos Erick y Ruth y además con mi esposa Mariela y mi hija Aidi. Si venís en coche, os recomiendo que vengáis temprano, porque el parking gratuito que está frente al museo debe tener solo unas 40 plazas y se llena enseguida. Nosotros tuvimos suerte y conseguimos aparcar, porque llegamos sobre las 10 y cuarto, al museo abre las 10. Pero al cabo de 5 minutos de llegar a nosotros, el parking ya estaba lleno. La entrada al museo cuesta 6 euros. Los menores de 16 años es gratis y los adultos, si tienes cuenta en la caixa o es cliente de la caixa, también entras gratis. Que por ejemplo es nuestro caso. Azael se llevó a los chicos a una actividad que empezaba poco tiempo después de llegar al museo. Así que Lina, Mariela y yo nos fuimos a la cafetería a tomar algo. Las actividades cuestan 6 euros por persona y suelen durar una hora y media. Los chicos saldrán encantados. Creo que la cafetería está bajo el todo, puede ser, no me acuerdo. A ver, ¿y la cafetería dónde está? Sí, ahí en el plano lo pondrán. Como podéis ver, nos tocó un día maravilloso. Hacía un sol fantástico y la temperatura era bastante agradable, pero sin hacer demasiado calor. Era un día ideal para estar haciendo cositas diferentes y no quedarse en casa. El museo de la ciencia es realmente grande. Aunque hemos venido ya bastantes veces, cada vez que venimos descubrimos algún rincón nuevo. En esta ocasión encontramos este rinconcito tan chulo que nunca habíamos estado. Dijimos que más tarde podríamos comer allí. Dijimos que más tarde. Cuando Acer y los chicos saldrán de la actividad, decidimos empezar a recorrer el museo otra vez desde el principio. Aunque hay ascensores, lo ideal es bajar por la rampa porque las vistas son espectaculares, como aquí podéis ver. Además, las niñas aprovecharon muy bien el tema de la rampa porque Ruth llevaba un calzado de esos que llevan ruedas debajo. Y bueno, la verdad es que se lo pasaron entretenido haciendo la bajada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ha sido un placer y nos vemos en la próxima. Adiós.